Tema litoral service, mucha gente planteando el tema litoral service y después de las 10 y media tocamos el tema venta de terrenos en la zona de Colastinés Sur hay una notificación y hay una intimación a una persona porque muchos vecinos planteando desmonte y demarcación de lotes no es usurpación, es venta indebida de terrenos que son del Estado y además en zonas inundables vamos a hablar de esto, vamos a mostrar la cédula de intimación a esa persona y vamos a explicar cómo viene el tema vamos con esto primero Bien Luis, agradecemos a Jorge Gen por estos minutos Defensor del Pueblo, gracias Jorge por atenderlo Bueno, litoral service es algo que nos preguntan frecuentemente ¿Qué pasa con algunos de los artículos que han sido reparados que tienen que ser entregados? Quizás no, pero hace ya varios meses que están cerrados que no están trabajando y la gente no sabe a dónde acudir justamente y eso es lo que tenemos que explicarle Jorge, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos Gracias a vos, a Luis Sí, sí, la verdad que nosotros tomamos conocimiento por gente que había llamado a la radio nosotros estamos a disposición hay una página en www.defensoriasantafe.gov.ar donde están todas las posibilidades de atenciones presenciales hoy el tema es mucho más complejo porque los últimos datos hablan de que cada vez más la gente compra menos productos electrodomésticos y va más a estos servicios técnicos lo cierto es que bueno, hay normas de la ley de defensa al consumidor hay normas del código civil que se aplican porque en realidad se aplica el paralelismo del depósito puede haber alguna norma penal dando vuelta nosotros estamos a disposición de todos para tomar, para seguir el tema, para asesorarlos todavía no hemos tenido ningún caso en la Defensoría del Pueblo pero bueno, también queremos aprovechar para formular algunas recomendaciones cuando ocurren este tipo de cuestiones que están, digamos, fundamentalmente a la necesidad de que te hagan un presupuesto a la obligación de exigir una constancia una información detallada de qué es lo que te van a hacer y en cuántos días va a estar solucionado el tema pero reitero, hay leyes de defensa al consumidor leyes del código civil y comercial y podría haber alguna figura, habría que analizar si hay alguna figura penal dando vuestra pero estamos a disposición desde la Defensoría del Pueblo en esa página www.defensoriasantafe.gov.ar reitero, la información nacional habla que hoy todo el mundo lleva por la recesión que hay aumentó muchísimo la cantidad de electrodomésticos que se llevan a estos servicios técnicos que no pueden hacer lo que quieran y que menos retener debidamente un producto, un elemento ya tendría que haber sido devuelto Sí, 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 quizás también muchos han sido ya pagados ya han sido pagados por eso reitero que siempre está bueno mirar para adelante pedir presupuesto, pedir plazo de entrega en algunos casos te pide la sustitución que te den otro producto si el tiempo de arreglo es mayor pero fundamentalmente esta constancia detallada de toda la información cuándo te lo van a entregar no debería ser más de 90 días Luis, te está escuchando Jorge, para que lo sepa buen día Jorge Luis Luis, buen día ¿Qué tal Luis? ¿Cómo andás? A ver, esto ocurrió hace cuatro meses atrás te digo porque hace cuatro meses recuerdo los primeros mensajes y que de un día para otro de un día para otro se cerró se cerró Litoral Service el tema es que la gente lo dejó con su papelito con su como vos decís su presupuesto pero el tema es que no tienen forma de conectarse hay un WhatsApp dando vuelta me parece que alguien me dijo que primero habría que hacer la denuncia con ustedes y después mandar el mensaje al WhatsApp ¿Cómo podemos ayudar a toda la gente que nos mandó mensajes con ese tema? Pero hace cuatro meses que está cerrado Cuatro Bueno, por eso digo, en principio y en función de la información que vos me estás dando habría un incumplimiento de las normas que están relacionadas con el depósito con las leyes de garantía de la ley de defensa al consumidor habría que analizar bien el tema lo cierto es que si cualquier ciudadano o ciudadana de la provincia de Santa Fe del centro norte de la ciudad de Santa Fe estamos hablando de una empresa que tiene muchos años y que supongo que tiene que haber tenido debe tener una gran cantidad de trabajo pendiente tiene la obligación de informar digamos acerca de un producto que sea un bien mueble usado seguramente que tiene que tiene que devolver entonces en nuestra página www.defensoriasantafe.gov.ar están todos los teléfonos de contacto a disposición además si hay un caso particular que te llaman no hay ningún problema que vos le acerques mi teléfono particular para ver cómo ordenamos el proceso pero esto no puede pasar no puede haber un ciudadano que no sepa qué hacer y que no tenga una referencia de contacto esto no puede ocurrir de ninguna manera quiero ser absolutamente claro en ese sentido y reitero poner a la defensoría del pueblo a disposición de cada uno de los santafesinos que hayan tenido este problema pero puede haber una estafa ahí en el medio así no estoy diciendo que no hay voy a verlo ahora estamos mostrando el frente de elitoral service Jenny pasó por ahí está desmantelada no hay nada se está cayendo a pedazos el cartel con eso te digo todo y adentro se nota que hay artículos a lo mejor a lo mejor ¿vos viste muchos? sí pasé porque justamente eran tantos los oyentes que se comunicaban con nosotros que hasta incluso yo dije bueno quizás hay alguna especie de cartel o de indicación digamos hacia dónde tienen que comunicarse porque además nos llegó un mensaje un teléfono celular al cual supuestamente había que comunicarse para poder recibir los objetos que habían quedado cuando uno intenta comunicarse ese whatsapp que a nosotros nos llegó de manera particular bueno no atiende nadie no responde envías whatsapp y no se le entrega o sea que el teléfono está fuera de servicio pero cuando vas al litoral service ahí en calle de 9 de julio 2700 te encontrás con un local abandonado y desde afuera se puede ver digamos qué sé yo parlantes distintas cosas que se ve que estaban trabajando y que quedaron ahí es un tema bueno por eso por eso Luis vos hablaste recién de una figura penal hay que verlo puede ver si hay alguna figura que están relacionadas con la retención de vida lo cierto que esto no puede pasar y que nosotros invitamos al ciudadano para que hagamos ese recorrido junto para orientarlos a los fines de dónde canalizar si comercio si comercio interior si esto en sede penal o alguna otra algún otro nivel de responsabilidad pero reitero existen las normas de derecho a defensa al consumidor código civil contrato de de depósito que se aplica supletoriamente y alguna figura penal que pueda estar dando vuelta pero reitero a cualquiera que pueda estar escuchando defensoriasantafe.gov.ar y por privado alguno que te llame yo no tengo problema que le pases mi teléfono que termina en 026 y lo voy a atender personalmente y no acercarse hasta la defensoría sino hacerlo por web sí, sí porque en realidad hoy se trata de desalentar la presencialidad y eso es la mejor forma porque después inclusive si fuera necesario se puede acordar una reunión presencial pero ahí están los teléfonos celulares para comunicarse también a la defensoría del pueblo alguien le va a dar un turno pero reitero hoy se trata de privilegiar la cuestión sanitaria por eso me parece que la mejor forma son los números celulares y llegado el caso armamos la reunión pero vuelvo a repetir si por línea privada alguien te pide mi celular que termine en 026 yo estoy a disposición y vamos a hacer el recorrido juntos vamos a hacer el recorrido juntos porque hay algo que está claro lo que está pasando no puede pasar eso es absolutamente claro un abrazo grandote muchas gracias Jorge gracias no por favor gracias Luis chau Bruno hasta luego